Si ya estás bien decidida, si así te sientes tranquila Está bien te digo adiós Si deseas cambiar de rumbo y adentrarte en otro mundo Yo respeto tu decisión Si por mí no sientes nada y son ahora otras miradas Las que despiertan tu amor Yo no voy a detenerte si tu corazón ya siente que esta casa es su prisión Perdóname si no te pude hacer feliz Por no haber sido suficiente el cariño que te di Perdóname porque no sube nuestra hoguera de inventar Y ya que así lo quieres hoy te doy la libertad Perdóname si no te supe ser feliz Por no haber sido suficiente el cariño que te di Perdóname porque no sube nuestra hoguera de inventar Y ya que así lo quieres hoy te doy la libertad Perdóname si no te supe ser feliz Perdóname si no te supe ser feliz Gracias por ver el video